El gobierno de la línea punto com, vamos a hacer esta marcha, lo que dice, lo que dice ¡ liedo! ¡ folio! ¡ ¡ sabilo! No me lo esperaba, desde un tiempo que no me pongo quedando aquí Y desde entonces te estimó, tú te debiste a vivir Mucha cariño por ti, eres un frío de mar Ya te destruí en la pantalla y en el sentido de su gracia Quiero decirte, no sé qué, tú te refieres en otro lugar Y a veces creo que sabes cuál Pero no pienso, te quería apostar, vete a los lentos No vuelvas más, porque si quieres te va a firmar No vuelvas más, porque si quieres te va a firmar No vuelvas más, porque si quieres te va a firmar No vuelvas más, porque si quieres te va a firmar Pero mi cariño ya no te fixede a pagar No se aciceda esta vez, porque si quieres te va a firmar Y es la verdad, yo no lo esperaba Y es que así que un poquito, que te encantó de ti Desde entonces es igual, tú te atreviste a fingir mucho cariño en ti, y en su medio del mar. Desde entonces es igual, tú te atreviste a fingir mucho cariño en ti, y en su medio del mar. Y en su medio del mar. Y en su medio del mar. ¡Gracias!